a continuación les presento el switch clapper para darles una breve idea de que es lo que hace este circuito permite controlar cualquier dispositivo eléctrico conectado en estas dos terminales por medio de aplausos como pueden ver tenemos que aplaudir dos veces para activar o desactivar el dispositivo en este caso tenemos conectado al circuito una lampara de escritorio debemos hacerlo dos veces para evitar de esta manera cualquier señal que no haya sido un aplauso por ejemplo un sonido fuerte como algún objeto cayendo o el ladrillo de un perro el circuito cuenta con un potenciómetro para graduar la intensidad del sonido que vamos a hacer y un switch para apagar o encender el el switch clapper este esta alimentado internamente con una batería de 9 voltios y este cable blanco que ven acá esta conectado a la alimentación si estan interesados en este en este proyecto pueden descargar el esquemático del circuito en la descripción del video y pueden dejar cualquier duda o comentario que tengan tambien en la sección de comentarios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!